Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Nicaragüenses conmemoran tres años de la lucha cívica en el país. PLC analiza propuestas de reformas electorales que presentó el gobierno, ya que dicho partido no cuenta con el tercio de los votos para presentar su propia propuesta. Informe de Tránsito Nacional registra 800 accidentes y 15 fallecidos en la última semana. Mantienen pronóstico de lluvias, calor y efectos del polvo del Sahara en el país. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.